Cuando a un chico le das un juguete, explota de felicidad su corazón, su alegría, su cara se transforma de sentirse importante con ese regalo. Apadrinarle a un niño es dar amor, regalar sonrisas a través de un juguete, para cambiarle ese día porque puedan llegar a ser felices con solamente el simple hecho de regalarle un juguete. Hace 12 años que hacemos esta campaña, impulsada con el solo hecho de regalar sonrisas. Este año nuevamente Dennis nos ayuda a conseguir padrinos para estos niños, así que vamos en busca de Dennis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.